Él fue el vicepresidente de este comité que asistió a los desplazados. Cuando los desplazados llegaron, primero se instalaron alrededor de los campos de refugiados. Pero como los refugiados son pris en charge por el alto comisario para los refugiados, que hay un mandato de la ONU que es para eso, ¿por qué? Entonces, realmente el mandato que tiene ACNUR es solamente para los refugiados, no es para los desplazados.